Para la fiesta tradicional del agua, aquí está la nueva voz gualinera. Seguimos gozando con Mónica Salinas Calictro y Producciones Crisóstomo. Caminando por el cerro, hoy yo te voy buscando, con las ansias de poder beberte, el lindo manantial de la linda ciudad. Caminando por el cerro, hoy yo te voy buscando, con las ansias de poder beberte, el lindo manantial de la linda ciudad. Entre colores y multicolores, van reflejando lina, papas, ocho, y recando yernos arbalinas. Ay, que orgullosa, siempre lo me siente. Ay, ven a cenita, siento, porque el agua ya, ya se va a ser grande. Esto digo cantando, agua linda, este es el sentir de mi carguayina. Ay, ven a cenita, siento, porque el agua ya, ya se va a ser grande. Esto digo cantando, agua linda, este es el sentir de mi carguayina. Entre colores y multicolores, van reflejando lina, papas, ocho, ché. Entre canto yernos arbalinas, siempre lo me siente. Entre colores y multicolores, van reflejando lina, papas, ocho, ché. Entre canto yernos arbalinas, ay, que orgullosa, siempre lo me siente. ¡Inconfundible! La voz de oro, Mónica Salinas Calixtro, y los guadineros del milenio. Desde el cielo estarás mirando, cuando va cantando. Y a mi carguayina, oigo tu voz entre la distancia, este es el soñar y mamá llorar. Desde el cielo estarás mirando, cuando va cantando. Y a mi carguayina, oigo tu voz entre la distancia, este es el soñar y mamá llorar. Y a mi carguayina, oigo tu voz entre la distancia, este es el soñar y mamá llorar. Y a mi carguayina, oigo tu voz entre la distancia, este es el soñar y mamá llorar. Y a mi carguayina, oigo tu voz entre la distancia, este es el soñar y mamá llorar. Y a mi carguayina, oigo tu voz entre la distancia, este es el soñar y mamá llorar. Estudio de grabaciones, mucha play récord. ¡Vámonos!